El hospital del Vinalopó nos lleva a mayo de 2010, cuando abrió sus puertas el segundo hospital de Elche. Elche cuenta a partir de hoy con un nuevo hospital que atenderá a 150.000 pacientes. La apertura está siendo de forma progresiva, ya que solo han comenzado a atenderse las consultas externas. Marí Nieves lleva dos años esperando una operación y el paso previo es una cita de reconocimiento. Hoy se ha convertido en la primera paciente en ser atendida en el nuevo hospital. Los más de 300 profesionales que ya están en el interior del centro hospitalario han afrontado las primeras horas de apertura con muchos nervios. En total, 243 personas han sido atendidas hoy en consultas externas del segundo hospital. Los pacientes destacan el trato amable, la modernidad de las instalaciones y el uso de las nuevas tecnologías. El próximo 1 de junio, el hospital abrirá definitivamente con la puesta en marcha del servicio de urgencias y el resto de departamentos sanitarios. De esta manera, Elche abre un nuevo capítulo de su historia al contar con un nuevo hospital que acabe con la saturación del actual. Los mejores profesionales, las más modernas instalaciones, las últimas tecnologías asumidas en el Hospital del Vinalopó. Un centro público preocupado por tu bienestar. Estamos preparados para ocuparnos de tu salud. Hospital del Vinalopó. Tu hospital. Hospital del Vinalopó. Tu hospital. Hospital del Vinalopó. Tu hospital.